¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockPK Hoy continuamos con esta serie de vídeos especial dedicada a jugar a Magic gratis ¿Por qué? Pues porque se puede Realmente hay muchas formas de hacerlo y sé que a muchos de vosotros os va a gustar y os va a resultar muy interesante toda esta serie de vídeos En el primer día analizamos cómo se puede jugar a Magic gratis Cómo jugar gratis a Magic Arena En el día de ayer, el segundo día, analizamos cómo jugar a Magic físico presencial imprimiendo tus propias cartas o poniendo papelitos con papel y boli sencillamente o incluso comprando réplicas o proxys que suelen conocerse con ese nombre de las cartas que tú necesites para tus mazos de forma que gastes una cantidad de dinero ínfima en comparación con el precio real de dichas cartas Hoy vamos a hablar de Magic The Gathering Online Magic Online, MOL, MTGO, como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? Y hoy nos vamos a topar aquí con una piedra un poquito dura, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Magic Online realmente es imposible de jugar de forma totalmente gratuita Vale, os aclaro, Magic a lo largo de la historia ha lanzado multitud de videojuegos pero docenas y docenas de videojuegos la mayoría de ellos un desastre, la mayoría Magic Online tiene ya 20 años de vida y fue la primera forma digital online de jugar a Magic que existió y durante estos 20 años que tiene ya Magic The Gathering Online ha sufrido altibajos, ¿vale? O sea, es decir, la aplicación nunca ha funcionado muy bien pero sí que ha sido, sí que podemos decir y reconocer que ha sido el punto de encuentro para los jugadores de Magic de forma digital desde estos 20 años Yo llevo jugando prácticamente desde 2004-2005 más o menos al Magic The Gathering Online y la verdad es que debo reconocer que lo he disfrutado muchísimo y que los problemas que ha tenido de funcionamiento siempre han sido algo secundario al menos a mí, hombre, a ver, ha habido meses enteros que ha estado caído el servidor o sea, hasta ese punto de gravedad estamos hablando de lo mal que ha funcionado esto bugs, caídas de servidores, cambios de versión porque el Magic Online actualmente se encuentra en la versión 4 pero ha habido una versión 1, una versión 2, una versión 3 y hemos llegado a la 4 que parece la más estable y la que mejor ha funcionado de todas eso sí, visualmente el juego es espantoso o sea, es simplemente un simulador de Magic es como ver una partida de Magic en una mesa pero fea, ¿no? o sea, pero bueno, lo que sí que es cierto es que tienes todas las cartas que existen en Magic que están dentro de este juego y que hay multitud de torneos, eventos, competiciones, etcétera, etcétera y se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas dentro de este Magic The Gathering Online ahora viene el problema, el problema es que esto es imposible de jugar bueno, no es imposible de jugar gratis y por eso estoy haciendo este vídeo a priori tú puedes pensar que es imposible a día de hoy, bajarte el Magic The Gathering Online descargarlo y crear tu cuenta es gratuito pero hasta hace muy poquito tiempo no era así había que pagar para crear la cuenta y valía la cuenta, creo que eran unos 10 dólares aproximadamente o sea, simplemente para poder jugar ya tenías que pagar 10 dólares, ¿no? y luego, aparte de eso, vamos a ver un momentito la tienda el problema de Magic The Gathering Online es que las cartas son digitales son virtuales, pero cuestan más o menos lo mismo más o menos, que las cartas físicas reales es decir, aquí hay cartas que una carta a lo mejor vale 50 o 100 dólares perfectamente, hay cartas de un céntimo, hay cartas de 50 dólares hay cartas de 100 dólares y la cuestión es que los sobres, el producto sellado los sobres, los diferentes productos que hay tienen un coste idéntico o incluso mayor al del Magic físico o presenciales pero ¿cómo es posible que algo digital sea tan caro como algo físico? pues por una sencilla razón en este Magic The Gathering Online te permiten, si completas una colección completa de cartas, de una colección en concreto te permiten canjearla por una colección física y te la envían a tu casa con unos costes loquísimos, ¿vale? eso sí que es cierto, a día de hoy ya no merece la pena así que esa funcionalidad tan guay que tenía Magic The Gathering Online de convertir antiguas colecciones o colecciones de Magic The Gathering Online en cartas físicas ya no merece la pena en absoluto porque como podéis ver te cobran unas comisiones altísimas solamente 35 dólares solamente por hacer ese canjeo ¿vale? antiguamente era prácticamente gratis ¿vale? además de costes de envío que hay que sumar a esto y además de, yo que sé a lo mejor te lo paran en aduanas ¿vale? si no estás en Estados Unidos te lo van a parar en aduanas y te van a cobrar otro extra adicional o sea, una locura a día de hoy es absolutamente impensable que nadie trade las cartas digitales por cartas físicas antiguamente había que completar yo lo he hecho muchas veces yo habré canjeado fácilmente 200 colecciones completas en Magic The Gathering en el mall las he convertido en físico y luego aquí en España pues las he vendido ¿vale? o sea, es decir conseguía las colecciones completas en Magic Online y luego las canjeaba y ya digo que antiguamente el coste de envío o sea, el coste total envío, manipulación, comisión todo era unos 5 dólares creo que eran 5 yo creo que eran 5 dólares cuando yo lo hacía lo han subido, lo han disparado o sea, son 35 más gastos de envío si no estás en Estados Unidos los gastos de envío son aún mayores y encima luego en España van y te lo paran en las aduanas ¿vale? y te cobran otro tanto por ciento a día de hoy es impensable bueno, como podéis ver hay diferentes productos y... no voy a entrar al detalle de todo esto ¿vale? porque esto no nos importa demasiado pero diréis joder, pues entonces ¿quién va a jugar al Magic Online? si es carísimo o sea, y es absurdo pues a diferencia de Magic Arena en Magic Arena tú no puedes recuperar tu dinero pero en Magic Online sí en Magic Online hay una pestaña de tradeo de intercambio de compra-venta en la cual tú puedes comprar y vender las cartas es decir, tú tienes una colección inmensa de cartas miles de cartas las que sean yo en esta cuenta tengo muchas cuentas de Magic Online en esta en particular pues tengo 91.000 cartas que son bastantes ¿vale? y tengo miles y miles de cartas como podéis ver el juego estéticamente funcionalmente es bastante anticuado ¿no? de hecho si os digo que esta aplicación es del año 2000 ¿os lo creeríais? pues no en el año 2002 salió en Magic Online con la versión 1 la versión 2 mejoró la versión 3 mejoró y la versión 4 es mejor que todas ellas juntas diría incluso ¿no? veis que da tiempos de carga lentísimos es terrible es durísimo es durísimo jugar al Magic Online porque ahora vais a ver las partidas in-game ¿vale? pero como digo hay una pestaña de tradeo entonces en Magic Online tú puedes por ejemplo montarte un mazo ¿vale? te gastas 200, 300, 500, 1000 euros ¿de acuerdo? te montas un mazo o unos mazos eso puede valer mucho dinero o poco dinero eso depende de los mazos que tú elijas y jugar con esos mazos y con esos mazos ir y jugar torneos eventos y ganarlos ganar y ganar y ganar y ganar porque eres muy buen jugador entonces un buen jugador puede acumular cartas puede acumular tickets los tickets que los habéis visto antes en la tienda en la store estos tickets a ver si nos explica aquí lo que son bueno ya lo tenéis para que lo podéis leer estos tickets son la clave del funcionamiento del Magic Online son cuestan un dólar cada uno y se utilizan para inscripciones para inscripciones en torneos o cosas por el estilo pero es una especie de moneda virtual bueno es una moneda virtual de acuerdo es una especie de no es una criptomoneda es una moneda virtual que podríamos llamar y tú la puedes intercambiar con otros jugadores yo puedo tener 400 tickets en mi colección tengo algún ticket supongo ahora mismo puedes tener 400 tickets y esos tickets puedes utilizarlos para intercambiarlos por otras cartas para dárselos a un amigo para lo que tú quieras vale mira tengo 5 tickets ahora mismo en mi cuenta tengo 5 tickets yo que sé que están acumulados aquí de hace tiempo entonces como digo puedo ir a la pestaña de tradeo y buscar a alguna persona que esté vendiendo alguna carta que yo busco o puedo poner una puedo poner por ejemplo vendo renault 5 pum y lo lo mando ahí está pues ahora mismo tengo un post puesto por aquí que dice que vendo renault 5 de hecho si lo buscamos debería aparecer no aparece a lo mejor no me deja poner vendo renault 5 a ver a ver ahora a lo mejor no aparezco yo mismo vale puede ser que no aparezca mi propio post de acuerdo pero vamos tú puedes poner vendo lo que quiero compro lo que quiero lo que sea la realidad a día de hoy es que nadie ningún humano está trabajando ya en el tradeo lo que pasa es lo que quiero decir si tú ganas partidas ganas tickets luego esos tickets los puedes vender fuera los puedes vender a través de páginas web hay páginas web externas que te compren esos tickets es decir si eres muy buen jugador puedes invertir 500 1000 2000 euros en tener tus mazos de acuerdo con lo cual ya no es una forma gratis 100% pero eventualmente puedes luego vender esas cartas y si las has comprado a un buen precio y las vendes a un buen precio puede que incluso no solamente no pierdas dinero en ese proceso sino que incluso ganes has jugado a Magic gratis es lo que estoy insistiendo a Magic Online se puede jugar gratis de hecho yo he metido muchos miles de euros muchísimos 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 miles de euros en Magic Online y he sacado ese dinero multiplicado por 5 es decir yo no he perdido dinero en Magic Online y he metido mucho porque he sabido moverme he sabido moverme a la hora de comprar y vender he sabido moverme en el mercado de hecho en el mercado como os decía a día de hoy hay miles y miles y miles y miles y miles de post ¿vale? ¿por qué? porque la mayoría de estos post que habéis aquí puestos de compra de venta de lo que sea son el 99,99% a día de hoy son bots antiguamente sí que es cierto que había bastantes humanos y ponía human compro no sé qué carta o vendo no sé qué carta a día de hoy ya vamos a ver si hay algún human en el buscador pues mira a día de hoy en Magic Online hay 18 personas humanas comprando o vendiendo cartas pero incluso algunas de estas personas puede que no sean humanas realmente que sea mentira ¿vale? y puede que sea una persona que se dedica un poco a trapichear digamos a atimar a la gente ¿no? puede ser que diga pues mira vendo frasco de tela cuatro no sé cuánto está ahora mismo el frasco de tela en Magic Online pero como digo bueno que el mercadeo entre particulares entre humanos ha desaparecido los bots son legales en Magic Online ¿vale? o sea es decir no están haciendo nada ilegal ¿de acuerdo? se pueden tener bots de hecho yo he tenido bots he tenido muchos bots he tenido un negocio o sea he vivido años de Magic Online de los bots y todo esto de compraventa me dedicaba a comprar y vender cartas con un sistema tenía unos bots y funcionaba muy bien y como digo pues es muy fácil de hecho mira voy a buscar algún mira con este bot por ejemplo vamos a tradear para que veáis exactamente cómo funciona un bot dentro de Magic Online clicas con el botón derecho le das a tradear y vamos a vender cartas de mi colección ¿de acuerdo? para que lo veáis cómo funciona se abre una nueva pestaña y aquí a la derecha tenemos el texto que nos indica el funcionamiento ¿no? el bot te manda un mensajito te dice lo que va a comprarte te dice el saldo que ya tenías previamente mira me dice que me va a dar un ticket ¿no? vale entonces puedo comprar puedo venderle estas cartas hay cartas muy buenas cartas que en físico valdrían mucho dinero pero que en Magic Online valen menos porque el precio no tiene por qué ser el mismo veis él tiene 750 tickets y yo acepto cojo mi ticket ah no no llego ni a un ticket vale lo había leído mal lo había leído mal dice puedes recoger hasta 0,76 tickets ¿vale? no llegas a un ticket completo entonces ¿qué significa eso? voy a cancelar entonces ¿qué significa eso? que puedes dejar el saldo el saldo lo puedes dejar en este bot ¿vale? seguro que yo tengo saldo en cientos de bots con los cuales he he trabajado porque efectivamente habéis visto un problema con el tema de los tickets ¿no? son individuales e indivisibles es decir tú no puedes dar 0,3 ticks o 0,8 ticks tienes que tradearlos de uno a uno entonces generalmente la gente busca bots de confianza con los que suele tradear habitualmente y deja el saldo y seguramente tenga yo montones de bots con los que tenga saldo habría que buscarlo ¿vale? o sea habría que buscarlo por ejemplo yo que sé es que yo que sé habría que buscar bueno con este mismo lo habéis visto yo tenía un pequeño saldo que ponía ahí de 0,5 ticks ¿no? de vez en cuando entro vendo algo compro algo ¿no? con los bots de compraventa y tal entonces primero Magic Online ¿se puede jugar gratis? no ¿se puede ganar dinero? sí y ganar dinero con un juego es lo mismo que jugar gratis vamos a ver vamos a entrar a ya he visto la tienda vamos a ver torneos eventos etcétera etcétera por ejemplo de Modern ¿vale? vamos a elegir el formato Modern que no existe en Magic Arena Pioneer sería parecido al formato Explorador de Magic Arena pero Pioneer tiene más cartas que Explorador pero bueno algún día Explorador será exactamente igual que Pioneer es el proceso Modern son las cartas del año 2003 más o menos en adelante Pioneer es del 2012 en adelante y Standard ya se ve que son las últimas colecciones lanzadas de septiembre del año anterior en adelante digamos para entendernos bueno en Modern entonces ahí como podéis ver clasificatorios challenge preliminares para otros clasificatorios con las de dos jugadores en los cuales tú pagas dos tics por entrar y el ganador se lleva cuatro o algo así no sé cuál es exactamente la recompensa hace mucho tiempo hace mucho tiempo aquí está el primero se lleva ah ya no dan ni siquiera tics antes daban sobres daban sobres a los ganadores y con esos sobres pues los vendías luego en la tienda y lo que sea es que se puede comprar y vender cualquier carta o cualquier sobre entonces es que hace mucho que no juego pero antiguamente los premios eran sobres entonces tú ganabas te llevabas un sobre habías pagado dos tics por entrar y el sobre lo vendías por tres o cuatro tics dependiendo del mercado porque es un mercado muy fluctuante lógicamente ligas torneos bueno práctica de torneos mira de hecho podemos ver una partida para que veáis exactamente cuál es el problema de Magic Online la pestaña se ha abierto en otro sitio en otra ventana en otra pantalla esto es Magic Online y es la razón a ver se ve cutre sí es cutrísimo es funcional 100% funcional ya os digo que hay miles de personas jugando a diario quizás entras en formato estándar y no hay nadie porque estándar lo juega todo el mundo en Magic Arena pero como en Magic Arena no hay formatos antiguos como Vintage Legacy tampoco está Commander Modern Pioneer o lo que sea pues Magic Online obviamente sigue siendo como podéis ver es una aplicación Windows del año 2000 y ya os digo que esta es la versión más actualizada o sea imaginaos cómo sería la del año 2003 o sea el Mall 1 el Magic Online 2 el 3 cómo serían visualmente es funcional sí es un simulador coloca las cartas tienes que hacerlo tú manualmente lo de girarlas ah no creo que lo de girar las tierras ya lo han implementado para que se haga automáticamente con Magic Arena pero a toda la vida ha habido que girar manualmente las tierras hacer clic 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 y bueno ese tipo de cosas esto es una partida de Magic Online estamos viendo jugar a Detri contra Malatia96 una de las cosas moronas del Magic Online antiguamente es que antiguamente era fácil encontrarte con jugadores profesionales famosos o sea jugar con gente que acaba de ganar un Pro Tour y el día anterior y al día siguiente está echándose una partida contigo hombre lógicamente en torneo de práctica o sea en práctica de torneo perdón o en partida abierta que son prácticas pues es difícil que te encuentres a un pro o a un famoso o un jugador profesional grande no importante te los vas a encontrar en torneos en clasificatorios en cosas del estilo bueno como podéis ver realmente hay multitud de formatos todos los formatos Pauper por cierto vamos a hablar de esto ah vale y por si queréis ver el Magic Online ahora os digo un par de trucos más Pauper es un formato solo de comunes ¿vale? por tanto Pauper es un formato prácticamente gratuito no es como Vintage Legacy Modern Pioneer Standard que a lo mejor un mazo cuesta 500 dólares fácilmente hay mazos que cuestan 500 o 1000 dólares o incluso más ¿vale? en los formatos normales pero en Pauper como son todo comunes son mazos muy baratos no sé a ver ahora mismo no sabría deciros el precio de un mazo de Pauper porque llevo mucho tiempo como digo fuera de Magic Online 4 o 5 años desde que salió Magic Arena yo ya no estoy al día de Magic Online hay algunas comunes en Magic Online que son muy buenas se juegan en Pauper como Pauper es un formato muy popular de hecho mira podríamos ver una partida Pauper a ver si hay alguien jugando mira sí hay algunas partidas algún jugador famoso por aquí que vea los nombres ninguno que me suene que yo no tengo ni idea ya de los nombres de los jugadores que habrá hoy en día en caso como todas las cartas son comunes son cartas muy fáciles de conseguir muy baratas y que a veces el mazo supongo que habrá mazos de Pauper que valgan poquísimo unos poquitos dólares un dólar dos dólares tres dólares pero también es cierto que algunas cartas comunes de Pauper acaban haciéndose tan populares y tan jugadas en Pauper que su precio se dispara y hay cartas de Pauper comunes que valdrán dos, tres, cuatro cinco dólares cada una que es una burrada si lo pensáis porque son cartas de las cuales hay miles y miles y miles de copias y aún así se acaban bueno aquí estáis viendo una partida entre estos dos jugadores es interesante ver cómo funciona Magic Online tenéis aquí todas las fases por cierto una de las pegas que tiene Magic Arena es que no aprendes bien las reglas de Magic en general y mucho menos la estructura del turno un turno de Magic tiene todas estas fases que veis aquí abajo y tú puedes establecer paradas en esas fases puedes parar en el draw en el main en la fase de inicio de combate ese tipo de cosas puedes parar la prioridad para que se pare o no se pare ese tipo de cosas bueno este juego hace muchas cosas de forma matemática pero la mayoría no no es como Magic Arena que lo hace todo de forma automática si no tienes ninguna jugada se acaba el turno automáticamente ese tipo de cosas bueno pues entonces como digo Pauper es una forma de jugar gratis sí que se puede jugar gratis a Magic Online es con Pauper solamente con comunes pero esta frase que os estoy diciendo es válida para cualquier Magic para Magic Online para Magic Arena o para Magic Físico Pauper es prácticamente gratis no es 100% gratis pero es prácticamente gratis ya digo un mazo de Pauper seguro que vale 5, 10, 20 dólares algo así no creo que vayan a valer mucho más los más caros así que sería una forma también de hacerlo entonces tú juegas torneos ganas premios premios que son sobres o lo que sea o te dedicas al tradeo y consigues tickets y luego vas a páginas externas en las cuales puedes vender esos tickets o incluso las propias cartas y recuperar el dinero o ganar incluso dinero yo os digo que yo por ejemplo en mi caso particular lo que pasa es que yo me dediqué al tema del trading el tema de los bots de trading que son completamente legales está permitido como podéis ver son todo el 100% son bots de hecho si os fijáis son todos Terminator Bot TCG Buy Bot The Buying Bot The Buying Store The Foiler son todo bots 100% no suele poner porque ya se da por hecho que todos son bots vale una cosa que os iba a decir Magic Online regala cartas voy a poner free en el buscador gratis hay algunos bots que ves este por ejemplo open free trade no ticks needed este bot te regala cartas hay bots de tiendas que bueno como tienen os lo juro millones y millones de copias que jamás nadie les va a comprar porque son comunes malas las regalan entonces mira yo a ver vamos a ver vamos a ver que ocurre vamos a ver si me regala comunes y cuantas me regala no dice cuantas no ah no no miento 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 lo he leído mal este no es este no las regala este lo que hace es intercambiar cartas intercambia coge cartas tuyas y él te da cartas suyas no no pero estos son un timo no lo no entréis al final me ha abierto la pestaña no entréis en estos bots porque son un timo es decir ellos te cogen a ti una carta carísima y tú les coges a ellos cartas baratísimas básicamente vale pero este si dojo trade free free bot giving away bueno 100% free cards courtesy of dojo trade bots vale pues este es un bot que regala 8 cartitas vale este regala muy poquitas pero mira podemos entrar y nos va a regalar 8 cartas esto lo digo para que son cartas malas vale son cartas que no tienen ningún tipo de valor pero bueno entras en ellos y a veces pues dices ay mira esta común es buena mira van a ser todo comunes claro lógicamente pero mira son 8 cartas ¿sabéis una cosa? un dicho muy típico a caballo regalado no le mires el diente entonces bueno pues mira 8 cartas que me regalas pues gracias a ver y así vemos el tradeo confirma hay que confirmar vale estas son las cartas que yo doy y estas son las cartas que el bot me da mira me acaban de regalar 8 cartas un bot por ahí vale pues un bot promocional de hecho acaba de conseguir promoción gratis dojo trade free dojo trade bots ha salido en mi vídeo y este vídeo lo van a ver 5000 o 10.000 personas entonces pues mira que bien les viene entonces aquí vas vas buscando y hay algunos bots que regalan cartas uff no sé si poner free cards o free bot giving away a lo mejor el buscador es vuestro amigo vale giving away o algo por el estilo es que muchos ponen los de free trade no ticks son siempre un timo porque ya digo siempre te van a coger a ti cartas carísimas y tú les vas a coger a ellos cartas baratísimas de hecho si haces intentas vas de listo pues casi no hay bots regalando cartas antiguamente había muchos bots había muchos había muchos bots que regalaban cartas de grandes ah mira este sí mira este también el go bots free good bots free también regala 8 cartas vale entonces entráis y cogeis 8 cartas de ellos y tal vale él me lo ha cancelado porque habrá entrado otra persona y bueno quería este vídeo para que veáis un poco el funcionamiento de Magic Online para que veáis si es factible o no es factible jugar gratuitamente factible gratuitamente sí pero muy entre comillas a ver voy a pillar cartas cualesquiera porque es solamente para que veáis el caso para que veáis el ejemplo no tengo ningún interés en estas cartas y son no tienen valor real ninguna de ellas hombre si indagas un poquito a lo mejor encuentras alguna común decente para algún mazo de pauper o algo por el estilo pero mira que se pueden conseguir algunas cartas gratuitas mira pues go bots go bots también te dan aquí algunas cartitas antiguamente había muchos más había a lo mejor 10 o 15 tiendas importantes del Magic Online que tenían su bot de regalar cartas para que publicitario para que la gente los conoces y todo eso bien y por último os iba os iba a comentar otra otra estrategia otra forma de jugar gratis a Magic Online bien entonces vamos a ver un momentito aquí el tema y bueno como os decía por último os quería mostrar otra forma de jugar a Magic Online que no es gratuita pero como digo si eres buen jugador ganas partidas entiendes cómo funciona el mercado entiendes cómo funciona Magic Online al final vas a recuperar la inversión e incluso puedes llegar a ganar dinero al vender las cartas que tenías al tradear al comerciar al ganar torneos eventos o lo que sea y es que puedes alquilar cartas hay páginas web que se dedican al alquiler de cartas entonces generalmente lo que hacen es cobrarte una tasa mensual o algo por el estilo y te dan un saldo o una cantidad de cartas que puedes retirar hay muchos entrad en Google googleando si os interesa un poquito el tema hay muchas páginas que se quedan esto bueno muchas no hay algunas opciones por ejemplo la de mana traders la de card hoarder y alguna más que habrá que indagar pero fundamentalmente estas dos son las que yo sí de hecho conocía me puse la verdad que yo me he puesto en contacto con estas webs para tema patrocinios y todo esto y no me han respondido la verdad es que no les parece interesante mi principal contenido de Magic Arena para esto pero vamos a traer una misma en mana traders para ver exactamente cómo funciona bueno aquí tenéis un buen ejemplo así rápido resumido de cómo funcionan los sistemas de alquiler de cartas entonces tú pagas una cantidad mensual de 15 40 64 110 dólares mensuales y tienes derecho a escoger cartas o coger cartas para tu colección de tantos cada tick suele valer un dólar cada dólar o sea cada ticket generalmente los tickets en Magic Online los llamamos ticks vale bueno pues cada ticket vale un dólar así que estos son 125 dólares más o menos en torno a un dólar el mercado fluctúa y a veces valen 96 céntimos 93 céntimos 98 céntimos ese entorno que suelen fluctuar los tickets normalmente de hecho no sé si quizás mana traders venda tickets podría ser ah mira sí buy event tickets pues mira los puedes comprar en este bot a 1,1 dólar cada ticket que timadores ¿no? o sea tú los puedes comprar a 1,1 dólar cada ticket lo cual diréis qué sentido tienes y los puedes comprar a 1 dólar en Magic Online yo puedo ir a Magic Online venir aquí a la store a la tienda y comprar un ticket a 1 dólar ¿vale? es que esto no lleva impuestos luego te añaden los impuestos y vale más claro es la cuestión por eso esta página web los vende a 1,1 pero yo creo que a 1,1 te sale igual que comprar en la aplicación bueno el caso es que los venden te los compran a ti los que tú tengas a 0,65 nunca vendéis tickets a 0,65 no sé cómo está el mercado llevo ya como digo unos cuantos años fuera del mercado pero vender tus tickets a 0,75 a mira mira esto es un precio más razonable si tienes algún tipo de suscripción te los compran a un precio razonable a 95 céntimos es lo que os iba a decir como mínimo intentad vender vuestros tickets a 90 a 90 tickets yo los he vendido menos porque a veces tienes miles de tickets y quieres deshacerte de ellos rápidamente o necesitas cash necesitas efectivo necesitas liquidez y digo tengo 10.000 tickets los voy a vender a 80 céntimos y te los quitan de las manos ¿no? por ejemplo si necesitas el dinero rápidamente pero normalmente en cantidades pequeñas o ese tipo de cosas pues en torno a 90 céntimos el ticket es el precio al cual deberíais vender ¿no? ya digo no se como estará el mercado exactamente pero habría que verlo entonces si introduces tú bueno el funcionamiento es muy sencillo funciona todo con bots en Magic Online todos son bots en la tienda aquí en la pestaña de tradeo y es bastante fácil os recomiendo tener si vais a jugar a Magic Online muchísimo cuidado ¿vale? porque lógicamente esto está lleno de bots y los bots están configurados de forma automática para que compran y vendan cartas entonces igual que tú puedes entrar y buscar el resquicio para robarles cartas a un precio bajo ellos también funcionan de forma que intentan robar las cartas a los incautos que no saben cuánto valen sus cartas en su colección ¿no? así que bueno es un mundo muy complejo de hecho yo he estado muchos años primero aprendiendo y luego desarrollando mis bots en Magic Online para que funcionasen y fuesen rentables pero os digo son los comienzos son muy difíciles en Magic Online por todo el tema y luego pretender vivir o ganar dinero de Magic Online es prácticamente imposible simplemente ganar dinero es prácticamente imposible porque los jugadores que hay en Magic Online son poquitos pero son buenos aquí ha quedado solamente una pequeña una pequeña comunidad después de la salida de Magic Arena mucha gente abandonó Magic Online y ha quedado mira si entramos en Standard lo vais a ver en Standard hay una partida en Open Play y en práctica de torneo hay cero partidas vale o sea nadie juega en Magic Online a Standard por eso y Standard es el formato al que más gente juega así que Magic Online a día de hoy se ha quedado pues un poco vacío de jugadores se han quedado los que quieren seguir jugando ese Modern Vintage Legacy en los limitados supongo que también habrá bastante gente Commander y cosas así pero son mucho más minoritarios así que bueno nada más un vídeo en el cual quería hablar de cómo jugar gratis a Magic pero en Magic Online cosa que bueno no es fácil no es factible pero o sea no es no es asequible conseguir eso pero sí que es posible vamos a decirlo de esa manera no cualquiera lo puede conseguir pero gente que sea muy buena jugadora y gane bastante más de lo que pierda va a poder no solamente recuperar su dinero sino incluso ganar dinero jugando y los buenos mercaderes los buenos tradeadores serán capaces también con bots o sin bots de sacar dinero porque también puede ser un jugador listo que sabe entiende lee el mercado y puedes comprar las cartas cuando están baratas y venderlas cuando están caras ojo eso lo pueden hacer humanos dices bueno creo que este seoldred actualmente está muy caro no lo voy a comprar voy a esperarme a que baje porque creo que en enero o en febrero cuando salga la próxima colección el dinero se va a ir hacia esa nueva colección la gente ya no ya tendrá sus seoldreds sobrarán seoldreds y creo que bajarán entonces los compro en febrero y luego en abril cuando empiece la temporada más fuerte estándar los puedo vender porque subirán si eso si eres un buen entiendes lees el mercado puedes ganar dinero con eso también vale simplemente mercadeando así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!